¡Montel Rojo! Se terminó mi castigo bailando, pero me estoy gozando Tomando y con mis amigos, yo mi divorcio estoy festejando Desde tiempos coloniales nunca ha sido diferente Los 33 orientales gritaban ya libertad o muerte Se terminó mi castigo bailando, pero me estoy gozando Tomando y con mis amigos, yo mi divorcio estoy festejando Si me casé por iglesia, una doña muy devota Me pregunto y yo le dije que me casé solo por idiota Se terminó mi castigo bailando, pero me estoy gozando Tomando y con mis amigos, yo mi divorcio estoy festejando ¡Montel Rojo! Se terminó mi castigo bailando, pero me estoy gozando Tomando y con mis amigos, yo mi divorcio estoy festejando Cinco minutos me parecieron los años de matrimonio Cinco minutos abajo del agua, en una jaula con un demonio Se terminó mi castigo bailando, pero me estoy gozando Tomando y con mis amigos, yo mi divorcio estoy festejando Y ahora estoy solito Se terminó mi castigo bailando, pero me estoy gozando Tomando y con mis amigos, yo mi divorcio estoy festejando Se terminó mi castigo bailando, pero me estoy gozando Tomando y con mis amigos, yo mi divorcio estoy festejando Tomando y con mis amigos, yo mi divorcio estoy festejando Nunca más me caso Fuerte ¡Suscríbete al canal!